Te invito a ver la entrevista con Jojo Amoreno, un prometedor pugilista de tan solo 17 años que aspira a mantener su invicto. Presenta este segmento La Rumba Mexican Restaurant. Supermercado Talpa. Todo el lado donde voy, me gusta hacer shadow boxing, caminando, corriendo, donde sea. Me gusta pegar la bag, donde sea, pegar lo que sea para hacerme más fuerte con el pelo en el ring. Me metí en boxeo porque me gustan los piñazos en la cara, el tomado, lo que sea. Empecé boxeando desde los 11 años porque yo y mi hermano boxeamos siempre en el barrio, lo que sea. Y quiero ser mayionario, dinero, todo. He estado treinando por casi un año en el gym de Guerrero. Me gusta treinar con el treinador de Lucio. Sabe hacer el pad work, el cardio, de todo. Me gusta lo que sabe, Lucio, de todo. Con Opel, con mi meta adentro. Me gusta pelear, el que se cae, el que se cae. Me gusta presionarle en la cara de todo, en el tomado. Me gusta que se sienta que tiene poder de mí, pero yo tengo el más poder con mi meta. Tengo confianza en mi mente y todo. El Manny Pacquiao me gusta ahorita porque sigue peleando y no le importa y es rápido también. La dieta, porque a mí me gusta comer, pero cuando tengo que hacer la dieta de boxeo lo tengo que hacer. Pero eso es todo, no es mucho. Si tengo chance para pelear, lo hago y hasta que pueda. Si no puedo, no puedo, si puedo, puedo. Quiero ser el próximo campeón, el próximo Arguella, el próximo Chávez, lo que sea. Solo quiero ser un campeón del mundo y quiero ser mucho dinero para ayudar a mi madre, mi familia. Pausa comercial y regresamos con más de Fanatico Sports en Azteca Atlanta. Supermercado Talpa tiene los mejores cortes de carnes, frutas y verduras frescas, pan recién horneado y pastelería para toda ocasión. Lácteos, quesos y fiambres de las marcas más reconocidas. Deleítese nuestra taquería. Visítenos en Jimmy Carter Boulevard y también en Beaufort Highway. Si has sufrido un accidente de carro, resbalones, caídas, lesiones en el trabajo, violencia doméstica o tienes cita por DUI, llame al abogado Michael Carroll. 678-473-9472 Reino Mag, el magazine para toda la familia. Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine. Reino Mag, búscalo todos los meses en los comercios hispanos. Total Insurance. Aseguranzas desde 39 dólares al mes. Aceptamos todas las licencias. Y para tu comodidad, también abrimos los domingos. Total Insurance.